Ja ja ja, a chambear Una chamba es vital, de tu señor el gran chalán Mira tu maestro el albañil, grande, fuerte, sabe mezclar Todo el cemento vas a cargar, con un ram pam pum a la cazam Un par de cocas yo te puedo dar, pero antes tendrás que cargar ¡Gracias! Después de vago ahora tienes chamba Y de trabajar tu mamado estarás Contratado ahora a empezar El cemento y el mezclado y a chambear No escuches a este chalán, conmigo tu ganarás Que te hace reír, que te hará viral tu increíble abdicta ¡Es cierto! Día a día, aquí estoy con memes tan culeros hoy Para que sepas que yo así soy ¡Y ese batillo es real! ¡Era real! Me siento honrado, de que no chambearás Sigue perdiendo tu tiempo en mi app ¿Qué? Gracias a mí tú nunca ya dormirás ¡Necesita chambear! ¡Eres famoso! ¿De qué sirve ya chambear? Dicen la de chambear, no te la sabes Requieres experiencias laborales Yo digo que para contratarte Te pagaré en vacaciones ¡La chamba es eterna, no lo ves! Y aunque es triste a veces, el chalán un fiasco es Escoge a tu familia tiktoker ¡Mirendes! ¡No interrumpas mi chamba! ¡Aplicación de mierda! ¡La de chambear no te la sabes! ¡Te demandaron por copyright, hijo de... ¡Oh sí! ¡Ya llegué! ¡Sé que estaban esperándome! ¡Oh sí! ¡Qué genial! ¡Soy la gorda de tu madre! ¡La gorda de... ¡Tu madre! ¡Sóaaldre! Bueno, terminé después de... ¡Ay, cuántas horas de edición, weón! Mira, mira, mira todo esto Mira, mira todo esto Mira todo esto Dios mío Bueno, esto mínimo se merece su like Y pues, no sé Ya, estoy harto, estoy estresado Quiero que no te haya un joven video Por favor, matenme ¡Aaah!